Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a comenzar con una nueva sesión, ¿vale? En la que hoy vamos a utilizar una pelotita, ¿vale? Una pelotita, que si no tenemos pelotita, pues no pasa nada, cogemos una naranja, un limón, cualquier cosa nos puede servir, ¿vale? Vamos a hacer ejercicios en los que vamos a manejar la pelota, ¿vale? La vamos a pasar y la vamos a mover, pues, alrededor de nuestro cuerpo, ¿vale? Realizando distintos movimientos, ¿vale? Bueno, vamos a dejarla momentáneamente ahí a un lado, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser, primero, calentar un poquito, ¿vale? Vamos a empezar, primero, subiendo las rodillas alternativamente. Subiremos una pierna, subiremos otra, alternativamente, como digo. Vamos a hacer unas 20 repeticiones, ¿vale? 10 con cada rodilla. Bueno, cuando las tengas, las vamos a cruzar por delante. La rodilla derecha va a ir hacia la mano izquierda, la rodilla izquierda va a ir hacia la mano derecha. Y así hasta 20 veces también. 10 veces con cada rodilla. Cuando las tengas, vamos a comenzar a subir piernas extendidas hacia adelante. Subiremos una, subiremos la otra. Aquí vamos a llegar hasta 20 también. Sin doblar a las rodillas, ¿vale? Deja luego aquí ir un poquito de lado para que se vea. Como decía, 20. 10 con cada pierna. 20 con cada pierna. Ya tenemos listos para ver el un vamos a poner. Arriby de abajo. ¿�이 thus de la tiene pinta. Ya tenemos listos para que se vea. Tritos con cada pierna y perna. Ya tenemos listos para que se vea la pierna. Muy bien, cuando las tengas vamos a comenzar a subir los talones, uno y otro, cada talón hacia su mano correspondiente, no hace falta tocarlo, ¿vale? Simplemente lo que hago es subir, como digo, doblando las rodillas y llevando los talones hacia arriba y hacia atrás. También 20. Vale, cuando las tengas los vamos a cruzar, ¿vale? Por lo tanto vamos subiendo los talones cruzados por detrás. Llegaremos también a 20 repeticiones. Y cuando las tengas vamos a subir piernas extendidas hacia atrás. Cada vez que llevemos la pierna hacia atrás vamos a llevar el cuerpo hacia delante, ¿de acuerdo? Para no arquear la espalda, para no arquear la zona lumbar. Igual, llegaremos a 20 repeticiones. Muy bien, cuando las tengamos vamos a girar la cintura, a un lado y a otro. Igual, unos 20 veces y vamos a subir brazos por encima de la cabeza a un lado y a otro. Vamos a llegar también a unos 20 repeticiones. Cuando las tengas vamos a girar un brazo hacia delante. Giraremos un brazo 10 veces hacia delante y después el mismo brazo otras 10 veces hacia atrás. Y lo mismo después con el otro, 10 veces hacia delante y 10 veces hacia atrás. Muy bien, cruzaremos los dos brazos delante del cuerpo. Bien, y los vamos a subir al mismo tiempo hacia afuera. Coloco aquí un poquito más para atrás. Aquí yo creo que se ve mejor. Giraremos antebrazos, primero hacia adentro, ahora hacia afuera. Y lo mismo con las muñecas, primero hacia adentro y ahora hacia afuera. Flexionaremos y extenderemos los dedos de las manos. Bueno, giraremos ahora cuello con suavidad llevando la cabeza a un lado y a otro. Flexión lateral del cuello. Dejando caer la cabeza ahora sobre un hombro y sobre el otro alternativamente. Bueno, pues ya que tenemos el calentamiento ya finalizado, vamos a coger nuestra pelota y vamos a trabajar con ella, ¿vale? Como digo, puede ser una naranja, puede ser un limón, puede ser cualquier cosa redondita, pero no la vamos a tirar al suelo, ¿de acuerdo? No vamos a botarla, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer, ¿vale? Va a ser trabajar con ella realizando, pues como digo, distintos ejercicios de manejo de la pelota. Vamos a empezar primero subiendo las rodillas alternativamente. Vamos a subir una, vamos a subir otra y en este caso lo que voy a hacer va a ser pasar la pelota de una mano a otra por debajo de la rodilla, ¿vale? Vamos a subir cada rodilla diez veces. Por lo tanto, este ejercicio lo vamos a repetir veinte veces. Este ejercicio es la pierna la que sube, ¿vale? Pero tenemos que intentar no bajar nosotros en la cara, ¿vale? En la cabeza, ¿vale? Si lo quiere, el cuerpo vamos a intentar que se mantenga siempre arriba. Si vemos que no llegamos bien, pues lo que hacemos es subir la pierna hasta donde podamos y pasarnos la pelota por encima de la pierna, ¿vale? Que esto también lo podemos hacer, no hay problema, el ejercicio es el mismo, ¿vale? Simplemente que no estamos forzando tanto la zona lumbar. Ahora, como digo, llegamos hasta veinte. Muy bien, en la siguiente vamos a volver a pasar la pelota por debajo de las rodillas, ¿vale? Por debajo de las piernas alternativamente, pero en este caso vamos a dar un paso hacia delante y vamos a bajar nosotros con los pies en el suelo, ¿de acuerdo? Cuando pasemos la pelota. Igual que en el ejercicio anterior, si vemos que pasar la pelota por debajo de la pierna es muy costoso, pues lo que hacemos es dar el paso y pasarla por encima, ¿vale? El ejercicio es el mismo prácticamente y así no tengo que forzar tanto la zona lumbar. Si puedo hacerlo por debajo de la pierna, lo hago por debajo de la pierna. Si no, lo hago por encima, ¿vale? No hay problema. En total vamos a llegar hasta veinte repeticiones también, diez con cada pierna. En este caso, evidentemente, sí tendremos que doblar un poquito más la cintura. Bueno, cuando las tenga, vamos a llevar la pelota siempre en una mano, ¿vale? Y vamos a buscar la punta del pie contraria, ¿vale? Entonces, no es importante llegar hasta la punta del pie, ¿vale? Si puedo llegar, ¿vale? Lo voy a hacer siempre partiendo desde el hombro y desde el hombro voy a intentar, eso, subir la pierna contraria. Yo tengo la pelota en la mano derecha, estoy subiendo siempre la pierna izquierda. Digamos que busco esa dirección, ¿de acuerdo? Si llego, bien, si no llego, pues no pasa nada, ¿vale? Llego hasta donde pueda llegar. Subo la pierna lo que pueda y llevo, eso sí, la pelota al mismo tiempo, porque se trata de un ejercicio de coordinación, ¿vale? Es que movamos la pierna y el brazo al mismo tiempo. Diez veces seguidas con un brazo y una pierna. Y después me cambio la pelota de mano y diez veces seguidas con el otro brazo y la otra pierna. Venga, cuando las tenga, lo que haré será en este siguiente ejercicio pasar la pelota por detrás de las dos rodillas, ¿vale? La voy a bajar, ¿vale? Pues lo que voy a hacer va a ser dar un pasito hacia delante, ¿vale? Y pasar la pelota por detrás de las dos rodillas de una mano a otra. Y dar un pasito atrás. Pasito hacia delante. Lo mismo en sentido contrario, ¿de acuerdo? Una vez la paso de la izquierda a la derecha, una vez la paso de la derecha a la izquierda. Que veo que no llego, ¿vale? Que no puedo pasarla por detrás de las rodillas. Pues la paso por delante, ¿vale? Hago el mismo ejercicio simplemente agachándonos, doblando las rodillas para realizar una sentadilla, ¿vale? Venga, vamos a pasarla veinte veces por detrás de las rodillas. Diez veces en cada sentido. Diez veces en cada sentido. Muy bien. Cuando las tengas vamos a cambiar la altura por detrás del cuerpo, ¿vale? Vamos a cambiar la altura en la posición con respecto a la cual vamos a pasar la pelota por detrás, ¿vale? Entonces, vamos a pasar la pelota una vez por detrás de las rodillas, una vez por detrás de la cintura, una vez por detrás de la cabeza, ¿de acuerdo? Esto sería una repetición, ¿vale? Rodillas, cintura y cabeza o cuello, ¿vale? Eso sería una. Pues eso lo vamos a hacer diez veces, ¿de acuerdo? Entonces es rodilla, cintura, cuello. Ya llevamos dos. Rodilla, cintura, cuello. Ya llevamos tres. Y así hasta diez, ¿vale? Cuatro. Cinco. Seis. Igual, ¿eh? Igual, ¿eh? Lo que hemos dicho antes. Si vemos que por detrás de la rodilla nos cuesta mucho pasar, pues la pasamos por delante, ¿vale? De una mano a otra. Venga. Ahí ya llevamos ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Ahora, en sentido contrario, vamos a pasar, pero en el orden opuesto. Es decir, vamos a empezar por el cuello, vamos a bajar a la cintura y por último a las rodillas, ¿vale? Por lo tanto, yo antes la he pasado siempre por detrás, desde la izquierda a la mano derecha. Bueno, pues ahora lo voy a pasar desde la mano derecha a la mano izquierda. Cintura y rodillas. Uno. Y así hasta diez. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Bueno. Siguiente ejercicio. La pelota va a ir girada sobre un brazo, ¿vale? Entonces, un brazo va a girar, la pelota va a girar con ese brazo, evidentemente, siempre hacia adelante. Y lo que haré será, cuando vaya, cuando llegue delante, coger la pelota con la otra mano y realizar exactamente el mismo ejercicio, ¿vale? Por lo tanto, lo que voy a hacer es cambiar la pelota de mano después de cada giro. Siempre por delante, ¿de acuerdo? Los brazos siempre van a girar hacia delante y el cambio de la pelota de mano siempre va a ser por delante. Giraremos en total veinte veces, diez veces con cada brazo. Y diez. Bueno. Cuando haya finalizado, vamos a realizar veinte rotaciones, pero en este caso hacia atrás. Y el cambio de la pelota, lo vamos a realizar por detrás de la cintura. ¿Vale? Por lo tanto, lo que hago es cambiar siempre la pelota de mano cuando la llevo detrás. ¿Vale? Cuando la tengo detrás. Siempre por detrás. En total, hasta veinte veces también. Diez veces con cada brazo. Muy bien. Bueno. En el siguiente ejercicio, vamos a llevar la pelota con los brazos estirados, ¿vale? Y hacia delante. Y lo que haremos será desplazar la pelota hacia afuera con una mano, ¿vale? Y con la otra. ¿Vale? Ya no me voy a mover. Un brazo y el otro. Siempre la mano que no tiene la pelota espera delante. ¿Vale? Brazo estirado y esperamos delante. En total, llevaremos la pelota hacia afuera veinte veces. Diez veces con cada brazo. Y diez. Muy bien. En el siguiente ejercicio, el punto de encuentro va a ser abajo, ¿de acuerdo? Perdón. Con los brazos aquí justo por delante del resto del cuerpo. Entonces, desde aquí lo que voy a hacer va a ser llevar la pelota hacia arriba con un brazo y hacia arriba con el otro. ¿Vale? Cada vez voy a llevar la pelota con un brazo diferente hacia arriba. ¿Vale? El brazo que va hacia arriba es el que lleva la pelota. Igual, veinte veces. Bueno. Cuando las tenga, lo que haré será desplazar la pelota, en este caso, por detrás de la cabeza. O sea, por encima del hombro, ¿vale? Hacia atrás. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser coger la pelota con los dos brazos y vamos a doblar un brazo para pasar la pelota por encima del hombro, ¿de acuerdo? Hacia atrás. Como buscando, digamos, el cuello, la parte posterior del cuello. Y después me llevo la pelota hacia delante y hago lo mismo con el otro brazo. Es como si me picase detrás del cuello y cada vez llevase una mano diferente hacia atrás. La mano que tiene la pelota. Veinte veces también, ¿vale? Diez veces con cada brazo. Muy bien. En el siguiente ejercicio vamos a bajar la pelota cada vez con una mano diferente. En este caso no voy a doblar las rodillas y lo que voy a hacer va a ser acercar sin subir los pies, ¿de acuerdo? Acercar con una mano la pelota al pie del lado contrario. Vamos a subir. Vamos otra vez a hacer coincidir las dos manos agarrando la pelota. Y en este caso lo que haré será cruzar el brazo contrario, ¿vale? Por lo tanto cada vez voy a llegar o cada vez voy a bajar con una mano diferente. Vamos a bajar veinte veces, ¿vale? Diez veces con cada brazo. Siempre hacia la pierna del lado contrario. Diez veces con cada brazo. Y así, ¿vale? Diez veces con cada brazo. Y así, ¿vale? ¿Vale? Bueno, cuando las tenga, vamos a colocar la pelota entre las palmas de las manos, en los talones, ¿vale? De las palmas de las manos. Y desde aquí lo que haré será entrelazar los dedos. Llevaremos los codos hacia afuera y vamos a realizar presiones sobre la pelota. Las rodillas van a estar aquí flexionadas y vamos a presionar la pelota como si quisiéramos aplastarla, ¿vale? Ahí con los talones de las manos. Los codos siempre hacia afuera. Presiono y suelto, presiono y suelto, presiono y suelto, ¿vale? Así hasta 15 veces. Cuando las tenga, ¿vale? Hemos trabajado con la pelota aquí cerca del pecho, vamos a trabajar ahora con los dedos entrelazados también y vamos a presionar la pelota delante, con los brazos extendidos, ¿de acuerdo? Con los brazos ahí estirados, lo que haré será presionar la pelota con los talones de las manos, ¿vale? La voy a estrujar, igual, 15 veces también. La pelota, vamos a intentar eso, mantenerla siempre lejos del cuerpo. Presiono y en cuanto noto que la musculatura se contrae, ya suelto. Y así hasta 15 veces, ¿vale? Cuando las tenga, acerco los brazos para descansar ahí un poquito y lo que haré será presionar 15 veces también, pero en este caso la pelota va a ir por encima de la cabeza. Los brazos van a ir doblados, ¿vale? Los codos van a ir hacia afuera y lo que haremos será presionar la pelota, ¿vale? Con las palmas de las manos, con los talones de las palmas de las manos, hacia adentro. 15 veces también. Muy bien. Y cuando las tenga, vamos a colocar la pelota ahí entre las palmas de las manos también, los dedos entrelazados, las rodillas flexionadas, y presionaremos la pelota, ¿vale? 15 veces también. Muy bien. En el siguiente ejercicio, realizaré una presión de la pelota con la palma de la mano, ¿vale? En este caso con los dedos. Voy a coger la pelota solo con una mano, ¿vale? Y voy a estrujarla con los dedos, ¿de acuerdo? Si tengo una naranja, pues la aprieto. Si tengo un limón, lo que sea, ¿vale? Lo que sea que tenga en la mano, lo que voy a hacer es intentar apretarla. Voy a llegar hasta 12. 12 con un brazo, y 12 después con el otro. El codo siempre cerca del cuerpo, ¿vale? Cerca del costado, para que el hombro no se fatigue. 12, ¿vale? 12 con cada brazo. Bueno, con eso ya habríamos terminado con la pelota. Vamos ahora a estirar un poquito. Entonces, vamos a comenzar primero estirando desde abajo. Nos vamos a buscar una pared donde apoyarnos, una pared, un armario, algún sitio que sea firme, y vamos a retrasar pierna, apoyando el talón totalmente en el suelo, con las puntas de los pies hacia adelante. La pierna que está delante, doblada. La que está detrás, estirada, como ya sabemos. Venga, cambiamos pierna, y hacemos lo mismo ahora con la otra. Muy bien, ahí recuperaremos también. Vamos a doblar pierna, y vamos a estirar cuádriceps. Ya sabemos que si no llegamos con la mano, nos podemos apoyar sobre una pared, sobre algún sitio, ¿vale? Donde podamos, como digo, apoyar el pie, y apoyarnos nosotros también. Bien, recupero. Y lo mismo ahora con la otra pierna. Muy bien, recuperaremos aquí también. En el siguiente ejercicio separaremos ambas piernas, ¿vale? Y cargaremos todo el peso en una de las dos. Estiro ahora la cara interna del muslo. Bien, recupero, y cambio de pierna. Bien, también recuperaré aquí. En el siguiente ejercicio adelantaré una pierna apoyando el talón en el suelo. La pierna va a quedar estirada, la otra, doblada. Y desde aquí, lo que voy a hacer es echarme hacia delante, ¿vale? Me echaré hacia delante, dejando la pierna, como digo, que está estirada, la que está delante, con el talón apoyado, la punta del pie arriba, y la otra pierna la puedo doblar. Si me hace falta, me apoyo ahí sobre algún sitio, ¿vale? Sobre alguna superficie en la que pueda, como digo, apoyar. Siguiente, con la otra pierna, exactamente igual, ¿vale? La punta del pie hacia arriba, el talón apoyado, la pierna estirada. Muy bien, recupero aquí también. Vamos a buscar la pared, o el punto de apoyo, en forma lateral, por encima de la cabeza. Recupero, y cambio de lado. También recupero aquí. Vamos a colocarnos cerca del punto de apoyo, con el brazo totalmente estirado. A ver, me voy para atrás un poco, a ver si se me ve. Ahí ya se ve. Bueno, con el brazo totalmente estirado, ¿de acuerdo? La idea es que nos peguemos totalmente ahí a la pared de costado. El brazo estirado hacia arriba, todo lo que podamos. Recupero, y cambio. Lo mismo con el otro lado. Muy bien, también recupero y voy bajando brazo. Cruzaremos ahora un brazo delante del cuerpo, pujando el codo hacia atrás desde el codo. Recupero, y empujo el otro brazo hacia atrás, también desde el codo. Recupero también. Palma de la mano arriba, vamos a tirar de los dedos hacia abajo y hacia atrás. Recupero, sacudo mano, y vamos con el otro. También recupero, ahí sacudo ambas manos. Vamos a estirar el cuello. Primero un lado, llevándonos la cabeza hacia ese lado. Las rodillas un pelín flexionadas, un pelín flojitas, ¿vale? Recupero, vamos con el otro lado. Recupero, y por último, me coloco de lado para que se vea. Rodillas flexionadas, flexión del cuello hacia delante. Vamos recuperando, relajando el cuello. Bueno, y como siempre digo, espero que esta sesión haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, cuidado mucho, hasta luego. Veo. Gracias por ver el video